Para abrir el camino a la paz y sembrar esperanza a la tierra Mírame, basta solo con sonreír, somos una familia bajo el sol Bote mi mano y apriétala a ti, siente como mis dedos se cierran, siente como se llena tu corazón Somos una familia bajo el sol, este es nuestro cantar, nuestra fuerza la tierra Somos seres nacidos para amar, todos hemos nacido del amor Es la vida el grandón, la vida siempre es bella Nuestra vida procede del amor, nuestra vida camina hacia el amor Para hacer nuestro mundo mejor y llenar la alegría a la tierra Que color tiene el canto del corazón, somos una familia bajo el sol Si me miras me siento feliz, con tu risa mi alma se alegra, tu sonrisa es el tema de mi canción Somos una familia bajo el sol, canta nuestro cantar, que lo sienta la tierra Nuestra vida procede del amor, nuestra vida camina hacia el amor Somos la humanidad, que camina y que sueña